wow hola muy bienvenidos en este mi canal yo soy indie games y yo les traigo un nuevo gameplay en esta ocasión de minecraft y antes de que empiece a hablar voy a crear un mundo nuevo y vamos a ponerle señor tocino señor tocino ok y vamos a darle en crear y en lo que se crea el mundo ahora sí pues traigo esta serie por dos razones principales la primera es que un suscriptor me dejó un comentario en un vídeo donde me decía que por qué no volví a traer una serie de supervivencia en minecraft y como nunca terminé la primer serie que traje al canal que fue de mods pues decidí a empezar una nueva que ya por qué no y la segunda razón es porque llevo tanto tanto tiempo jugando minecraft como siete u ocho años creo más o menos y nunca nunca en todo este tiempo he terminado minecraft en modo supervivencia en modo vanila completamente bueno ni con mods en supervivencia así que pues me decidí a traer una serie que aunque ya la idea está súper camada y súper gastada y montones y montones de vídeos de esto en youtube pues por qué no traerlo si este canal es para entretenerme como dice en la descripción y de paso o más bien entretenerlos y de paso entretenerme a mí y pues me gustó esa idea la verdad que me puso el suscriptor ella había comentado en vídeos anteriores que quería traer vídeos que no fueran solamente de hacks así que pues este va a ser el primero de muchos más también estuve pensando si querían que trajera los vídeos en directo o sea que hiciera un directo y ya después lo editara o hiciera los episodios en directo porque no sé cómo editar este tipo de vídeos no estoy acostumbrado a hacer este tipo de ediciones ya hace mucho tiempo que no traigo gameplays así que no sé cómo editarlo más o menos tengo una idea pero no 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 la tengo muy bien formada así que pues si les gustaría que trajera los episodios en directo en transmisión escriban en los comentarios solamente que hay un detalle que si es que lo traigo en transmisión bueno en stream no no podría un bambú por aquí debe haber pandas no podría ser desde la computadora ya que ella estuve haciendo pruebas hoy hice una prueba de hecho en youtube hace unos días hice una prueba en en twitch y el stream no me va bien pero ya hice también pruebas desde twitch más bien en twitch desde youtube técnicamente no hay nada de malo no pero es como que algo no cuadra no y ahí sí que me va bien algunos de ustedes si sabe para qué sirve el bambú yo no tengo ni idea vamos a ver de comer a los panditas come panda hola alas en bien cute bueno eso suena un poco extraño como como y como como se apareen o haciéndoles clic ok vamos a parearlos para que tengan panditas bebés no cabe está muy gordo no se puso a tragar yo quiera parearlo que tengan un panda bebé y un pandita bebé vamos a ver de comer al pandita bebé ok y deja de perder el tiempo voy a por un poco de madera y pues eso chicos me gustaría que me dijera si les gustaría que trajera los episodios en stream y pues mientras voy a hacer unas pruebas de cómo hacer las ediciones voy a hacer varios tipos de ediciones a ver cuál es la que gusta más ok se me puso cargarnos porque a es que consiguió un logro para que vean que nunca he terminado minecraft en modo supervivencia consiguió un logro creados pandas con bambú ok vamos a hacer rápidamente un una pala de perdón un pico de madera para poder conseguir un poquito de piedra y así hacernos de una vez herramientas de piedra porque no quiero hacer menos de madera son inútiles a corto plazo así que vamos a conseguir un poquito de piedra esa que está expuesta ahí y también tengo que buscar una casa en una casa no un lugar donde hacer la casa realmente chicos me gustaría que le dieran apoyo a este tipo de vídeos porque como ya les había dicho quiero traer diferentes tipos de vídeos al canal todo relacionado a juegos más que nada gameplays muchos gameplays de varios tipos de juegos y la verdad me hace ilusión y me gustaría mucho que le dieran el apoyo a este vídeo a este tipo de vídeos porque me hace mucha ilusión y yo sé que no va a tener el mismo apoyo que el resto de vídeos en el canal pero me gustaría realmente que lo tuviera con primero que nada vamos hacernos una espada para poder matar a los borregos que están ahí hacerme la cama pronto para no tener que pasar la noche despierto así que voy a hacerme eso me voy a hacer un pico no voy a hacer una pala y me voy a hacer el hacha pero todavía no puedo porque me faltan palos ok me voy a hacer un hacha y de paso el horno del horno porque pues ya empiezo a necesitar comida como pueden ver yo utilizo las recetas no estoy acostumbrado porque yo jugaba minecraft en la versión de java edición y ahorita estoy jugando en la versión de windows 10 edición porque la dejaba edición va súper mal optimizado no puedo ni grabarlo me va súper lento es más ni me carga minecraft no me carga definitivamente no me carga el mundo cuando le doy en jugar se me queda trabado y se cierra automáticamente hasta acá me llega el olor a la pobreza así que estoy usando la versión de java edición perdón de windows 10 edición que es la bedrock vamos a dar un poquito más de madera y conseguimos esta maderita por aquí y vamos a cocinar de una vez estas chuletas porque ya me faltan cuatro muslitos y medio y de paso ya tengo para hacer la cama así que voy a poner esto se puede quemar sí sí se puede creo que sí se puede sí pero no quiero quemar bambú voy a quemar esto ya que no duran nada y vamos a matar este poquito de aquí lo siento por quito ven acá y listo ya tengo la cama vaya que vamos rápido vamos a ver cuánto dura la serie a qué bueno que me acorde de eso porque la serie no solamente va a tratar de matar al guider boss va a tratar perdón no va a tratar solamente de matar ya les polié al ender dragon también va a tratar de matar al guider boss y estoy pensando si también hago una un templo marino esos nunca en mi vida los he visitado ni en creativo los he visitado así que no sé cómo son más o menos una idea pero nunca los he visto en persona así que voy a matar un guardián anciano me parece un guider boss y al ender dragon primero va a matar al bueno en ese orden específico o tal vez primero el guider y después el guardián anciano depende si encuentro una fortaleza marina porque esos son un poco escasas por lo que yo sé la verdad no sé muy bien porque como les digo nunca las ha visitado pero igual tenemos suerte las encontramos rápido no lo que sí es seguro es que va a matar al guider y voy a matar a el ender dragon vamos a recoger eso aquí y vamos rapidito por un poco más de comida bueno no tengo vamos a quemar un poco más bien cocinar un poco más de comida y estaba pensando en cambiarme de zona ahorita que entre de de zona para construir mi casa pero acabo de ver una estructura por ahí si es una casa igual y no me cambio de zona igual y hago mis mi casa por allá ya que tengo un pueblo cerca tengo el bosque o la jungla no sé que sea donde están bambú y los los osos panda por ahí tengo un bosque la verdad no me sé los biomas una tundra no no recuerdo cómo se llama eso pero donde están los árboles grandes por allá tengo mar así que lo más probable es que me quede aquí a robar esta calabaza y voy a ver si tienen zanahoria o papa para robarme y hacer unos cultivos bueno aquí tienen una cama vamos a ver qué tienen aquí arriba nada esto que of si cofre una esmeralda y un poco de armadura en lo que me hago la armadura de de hierro así que vamos a ver qué más podemos conseguir por aquí no tenemos manzanas para manzanas doradas son los bien muy bien y dejamos el resto no es más no va a llevar esta flor para poder hacer tinte y teñir mi armadura vamos a explorar todas las casas vamos a ver qué tiene aquí una brújula me la llevo pan más esmeraldas genial y el casco esto es para comerciar con los aldeanos me viene perfecto o se está haciendo de noche así que debería poner mi cama pronto la voy a poner dentro de la herrería porque no quiero que me maten en el primer episodio apenas iniciando así que voy a ponerla aquí y vamos a dormir para que pase el día pronto y no tuve que robarle cama a ningún aldeano genial vamos a también estaría genial miren ya tengo que es esto armadura de hierro para caballos genial ya tengo armadura full iron apenas empezar y les juro que no puse semilla ustedes vieron cómo cree el mundo les juro que no puse semillas para que es reparar y que desencantar o genial eso viene genial para hacer bien si tienen zanahorias vamos a robarle unas cuantas las volvemos a plantar claro ok por aquí así eso es suficiente 8 son suficientes para hacer nuestro cultivo para empezar nuestro cultivo si lo que estaba en los que estaría genial también sería que es esto telar a es para hacer los estandartes no me parece sí ya a ver si puedo terminar mi idea lo que estaría genial es hacer una incursión o estos tipos de invasiones que existen en las aldeas defender esta aldea eso estaría muy muy genial así que pues vamos a ver que es todo lo que vamos a hacer en la serie vamos a ver los propósitos yo digo que en la descripción voy a poner los objetivos de la serie y y ya igual y me va un poco la guiado pero es porque a pinta está cargando esta parte del mapa pero ya después mira un poco mejor estoy visitando todas porque no los conozco y no sé cuáles tengan cofre cuáles tengan cosas y cuáles no así que pues estoy visitando todo esto que es estrigo si estrigo necesito papá necesito papá esto estrigo también ok pues creo que en esta aldea no hay papas si encontramos otra en donde haya papá y pues nos vamos ya de aquí ya he visitado toda la aldea un perico me lo quiero llevar de pericos está bugeado creo que está bugeado a uff no le quería pegar quería quitar el bloque de arriba pero ya por lo menos se descubrió espero me siga no no me sigue pero si se acaba de enamorar de mí bueno entonces me quedé sin perico ya que por ahí escuchó un niño zombi pero no sé no sé si preocuparme o no porque no quiero que matan mis aldeanos no me digas que está adentro no es que no sé dónde está debe debe de estar abajo en algún tipo de mina pero bueno entonces si está abajo no me preocupo ver aquí perico o si viene vamos a ver si se monta en mí se monta en mi hombro genial y hay un gato ahí hay un gatito pero eso no los puedo domesticar porción de la aldea no voy porque no quiero espantar de la aldea así que voy a ir a mi horno y voy a empezar a talar y conseguir pues hierro y todas esas cosas van a minar un poquito porque pues va a matar estos animales de aquí se baja de mí no no se baja no sé cómo hacer que se baje así que por el momento se va a quedar ahí hay un aldeano perdido escuché un creeper escuché les juro que escuché un creeper estamos para acá no mi horno a no es el perico que imita los sonidos asqueroso perico no mames casi me cago del susto bueno ya no puedo correr pero ya llegué al horno vamos a sacar esto vamos a meter esto y vamos a dejar esto por aquí y voy a hacer un cofrecito ahorita pero bueno no no sé si voy a hacer un cofre para poder ah caray ah si tengo madera voy a hacer un cofre para poder guardar lo que no quiero ahorita como que no necesito ahorita voy a dejar ahorita la armadura de diamante no me puedo hacer el pantalón de cuero no todavía no voy a ver si encuentro un poco de amigas y tinte va a ser mi armadura rojo con amarillo mira y en mi película voy a tener para acá y lo voy a dejar aquí en las cosas para que no se muera voy a poner la cama ya no la voy a quitar para que tenga un punto de respawn si es que me muero ven aquí perico ven 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 y lo voy a sentar ok que se queda ahí no le voy a hacer una jaula o algo por shop y me voy a hacer que me va a hacer que iba a dejar las cosas verdad cierto dejaré todo esto 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 bueno esto lo voy a mantener aquí lana zanahorias me voy a llevar los palitos y la manzana ok todo esto me lo dejo y voy a tener mi armadura vamos a tener la roja es esto rojo bueno primero tengo que ser los tintes no sí aunque igual a ver si puedo tener 22 de una vez no se tenía así como se tiene yo yo recordaba que esto se podía teñir o ya no se puede y no me digas que ya no se puede tener la ilusión bueno creo que ya no se puede voy a dejar esto y voy a es que yo recuerdo que se podía o no me digas que tengo que rodearlo todo voy a buscar súper rapidísimo como teñir armadura en minecraft y bueno chicos como no quiero que dure mucho tiempo el vídeo y todavía queda una buena parte voy a dividirlo en dos partes así que voy a realizar una vez la despedida espero les haya gustado no olviden darle like compartir suscribirse y activar la campanita para que les notifique youtube cuando subo un nuevo vídeo espero les haya gustado la edición ya que pues en el momento en el que estoy grabando la despedida voy a penitas a la mitad de la edición chicos así que todavía me falta un poco de trabajo pero espero les guste demasiado nos vemos hasta la próxima yo soy indie games adiós